Puedes ser un guaco, ¿no? La vaca Meléndez me ha dicho ¡Fuego! ¡Fuego! me ha dicho ¿Alguna vez te has visto en un espejo así todo tolaca? ¿Te has visto en el espejo dañado? Yo sí me miro todos los días en el espejo Cuando me estoy cambiando, cuando me estoy produciendo, cuando estoy tolaquita Ahí me miro así Y comparando tu cuerpo con mi cuerpo, es un asco Comparando tu cara con mi cara, es un desastre Por favor, ¿acaso no te has fijado de mi colágeno? ¿Quién te va a igualar a mi pedazo de zarrapastroso? Vamos a continuar porque...